Vamos a ver cómo volver a ver, debido a los protocolos del COVID-19, detrás de lo que es la casa basada, se ve la plataforma del helipuerto, el panesú lugar lamentable, el panesú lugar lamentable, el panesú, 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 el panesú. Creo que no empezamos bien, la respuesta que yo le doy es que esa persona tiene que estar, esa persona va a poder estar, creo que tenemos que tener estos regalos, que lo entiendo que lógicamente tenemos importancia en la situación. Y en relación con, que existe, que existe. Voy a respetar el sorteo democrático y legítimo que hacemos los trabajadores de prensa, acréditos permanentes. Aquí, en esta casa, nos ha... Ya que hay 70 días para que podamos lograr en España la inmunidad de grupo, es decir, que pondremos ese margen del 70% de la sociedad española mejor dicho que ya.